Dale, ya, sin los movimientos, sin nada Yeah, 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 esto es fantástico, Lion Records Con el fantasma, yeah, yeah Triste despedida Nos tomamos de la mano perdidos en el amor ¿Quién diría que después terminaría en dolor? Dime qué pasó, porque todo acabó Dímelo mi amor Si te gustaba cuando estábamos en cama Prendiendo esa llama que en la noche se apagó Todo ese calor ya se marchó Dime qué es lo que pasó Yeah, yeah, dímelo, dímelo, dímelo Que desde que te fuiste siento dolor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso no te gustaba amor? Mirarte a los ojos después de besarte Tomar tu cabello y acariciarte Siempre voy a amarte, también voy a cantarte Aunque sigamos perdidos y no encuentro el camino para encontrarte Volver a tocarte, volver a besarte, volver a mirarte, volver a tocarte Dímelo, 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 dímelo Desde que te fuiste siento dolor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso no te gustaba amor? Porque las miradas conectaron en ese momento Y yo como necio fui a hablarte Para enamorarme después de llorarte ¿Qué pasó? Porque se perdió el color Y todo se volvió dolor Solo dime qué pasó Solo dime qué pasó ¿Por qué se perdió el color? Porque llegó el maldito amor Porque llegó el maldito dolor Ahora que ya no encuentro La cama está descendida Tú ya no estás en mi vida Ahora solamente yo ando analizando Los versos, las cartas, todo lo que escribía No siento nada Todo fue difícil superarte Buscando una mirada En la que puedas reflejarme Mirándote al espejo Y ya no siento Solamente se quedan marcados Tus besos en mi piel Recuerdo aquellos momentos En los que me acariciabas Tan bellos y tan momentos Pero ya no siento Que todo fue un maldito error Recuerdo como tú me llamabas amor Mientras con otro paseabas al lado Mi amor Ya no siento nada de lo que todo pasó Rompiste mi corazón en dos Mil partes se fueron cayendo Poco a poquito se fueron viendo Ya no siento amor Lo siento A veces solamente miro al espejo Siento que le canto al vacío Siento que le canto a un espejismo Ya no siento Me apiento en el abismo Me apiento y me apiento Y no siento nada No siento el dolor Pues ya una escala se traspasó A otra Y escalón por escalón Fui superándote Fui buscando a otra Ya no siento nada Mi amor Ya no siento nada Mi amor Ya no siento nada Mi amor Es que es mi estrabejado ¡Gracias!